Proyectos encaminados al desarrollo socio-económico del Cantón Echandía es lo que seguirá dando continuidad el alcalde Patricio Escudero que por primera vez en la historia logra el triunfo en las urnas quedando como alcalde reelecto de Echandía. Desde el 2014 hasta el 2019 hemos hecho proyectos productivos, hemos hecho convenios con la prefectura, estamos trabajando también esta nueva administración. Asimismo, Escudero enfatizó que continuará con su equipo caminero asfaltando calles y caminos vecinales. Desde la calle Ángel Polivio Chávez hacia el cementerio que es aproximadamente dos kilómetros y medio, tenemos proyectado también asfaltar diferentes calles en el sector El Mirador. En los próximos días ya estaremos asfaltando en la comunidad como es Sabanetillas, estaremos asfaltando también en la ciudadela 13 de agosto en su totalidad, más de dos kilómetros, también en la calle Jaime Roldós Aguilera, aproximadamente 450 metros. Queremos seguir con matriculación, tenemos que realizar estudios, ya estamos contratando los estudios, tenemos también que hacer la revisión técnica vehicular para poder dar el servicio aquí a la ciudadanía y las personas que vienen de diferentes sectores de diferentes cantones, yo creo que es muy importante para que eso genere más bien desarrollo, va a crear fuentes de trabajo. Queremos hacer los estudios en los próximos meses, también del terminal, ojalá buscar los recursos, hacer el terminal. Entonces eso generaría, como dije, desarrollo, creo que estamos comprometidos. Entre una de sus prioridades, manifestó que impulsará el crecimiento del área turística, obteniendo ingresos, gracias al movimiento comercial. Hay vías donde existen cascadas en especial, donde no están descubiertas estas bellezas naturales, entonces yo creo que hay que hacer el trabajo, trabajar mancomunadamente con la prefectura, mancomunadamente con los dirigentes, mancomunadamente con las comunidades, involucrar a todos y, bueno, trabajar en lo que es también difusión para invitar a los ciudadanos del país y de la localidad para que visitemos nuestros puentes naturales, nuestros complejos turísticos, nuestras bellezas naturales que existen en el Cantón Echandía. Quiero invitar a todos los hermanos echandrienses a unirnos siempre por adelanto, por el desarrollo de nuestro cantón, por el desarrollo de nuestras comunidades, que Echandía estará esperando a todos nuestros turistas fortaleciendo sus principales grupos de trabajo. El alcalde de Echandía, Patricio Escudero, continuará gestionando obras para el beneficio del subtrópico bolivarense.